Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a minecraft story mode vamos a comenzar a continuar con donde nos habíamos quedado creo que fue íbamos con esta chica en la cueva o algo asi Íbamos con petra en la cueva la chica que consigue de todo wey no quiero iniciar el sesión porque entonces no es lo mismo ok mmm espérenme continuar episodio 1 déjenme ver si se guarda donde se quedo ok si que buena onda onda pues bueno esto fue lo que paso en el episodio anterior no es que esto no es un tonel de tonel muy genial pero como lejos es esta cosa que me quieres mostrar? cuidado jesse no quieres tener una reputación como chica esto no es mi primera vez en una cueva petra si pero has visto una cueva petra en la cueva? fresa de la nether eres la primera persona a quien lo he enseñado has riscado tu vida por esa cueva petra? no, he riscado mi vida por la cosa que voy a intercambiar por esa cueva petra petra hay un hombre que me encuentro con un endercon me va a intercambiar un diamante por eso ser el residente go getter paga cada vez en una vez el hombre que tienes la cueva petra, ¿cuál es su problema? es un poco extraño, creo pero hey, todos tienen su cosa y nunca pensaste a preguntarle hey, ¿cuál es con tu cosa totalmente normal, no muy extraña de la cueva petra? wow, 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 ¿qué? en un solo día, vas a la nether, mataste a un esqueleto petra quiero decir, construí una estatua super cool, pero todavía es muy dulce siendo tú, ¿eh? sabes, podrías venir conmigo quiero decir, si eres demasiado nervioso, lo entiendo ¿Quieres que yo? venir conmigo considerarlo mi acto jurídico para el día yo lo considero lo que quieras que yo lo considero mientras que pueda venir ¿puedes mantener una tabla de crafting aquí? viene de fácil ya que esa espada de tu pedo se rompió ¿me dan una nueva? incluso mejor, puedes hacer tu propia una pieza, más dos pedazos, igual a una espada igual a una espada hey, ¿está todo esto tuyo? no, solo robamos a quien sea malo para ir aquí por supuesto que es mi solo asegurando oh, aquí vamos jackpot ah, no mames había un mod que te hacía había un mod que así te hacía este craftear, wey, así y bueno, también llegué a ver vamos, jesse no tenemos toda la noche llegué a ver como se llaman este videos de weyes que hicieron lo mismo y les quedó bien chido wey ahhh que mamón wey ¿Ves? ¿no es mejor cuando lo haces tú mismo? debería verse la espada, se vería chido ¿no? check it out, endercons all lit up I can't believe it, we won Endercon I knew the zombie would put us over the top good for you, jesse it's about time we beat lucas and his gang of jerks what kind of stupid name is the ocelots anyway you know, lucas may be kind of arrogant but he has come through for me in tricky situations you might want to get to know him just in case he's got a building, that's for sure it's always useful to have a guy like that around no matter what you might think of him personally yeah, you might be right I'm just saying, if you run into him at Endercon try talking to him I don't need a lecture on the power of collaboration, Petra how about a lecture on the power of my fists it's short, but deadly come on, let's hurry remember what Endercon was like before it was cool? remember what we were like before we were cool? some of us will never be cool ha ha ok creepers crap crap this doesn't look good no there's only one way off this bridge whatever we do, we do it together there's a lot of cut alright, let's jump Es Tel Al Gamers o Telagamers o como se llame. Ha hecho un chingo de juegos, banda. Y la verdad no son muy buenos, pero sí tienen su calidad en gráficos, ¿eh? Ok. ¡Patealo, patealo! Adiós a los pollos. ¡Bum! ¡Está bueno, está bueno! ¡Ah, chinga, ahora ya hay patos! ¡Ah, sí! En las nuevas versiones había... ¡Ah, no! Son muriélagos. ¡Aaah! ¡Bum! ¡Bum! ¿No lo sabes? Pase en el agua. No te salgas encima de eso. Ponme a ti juntos y seguíme. Nada. Salgo. Dime que si ves a Rubén en algún lugar. Se debe estar aquí en algún lugar. Espero que eres bueno. Pero en el momento que estamos haciendo la acción, necesito que yo me haga la conversación. ¿OK? Yo no quiero nada que ganara esto. O... cualquier... ¿Debería ser nervioso acerca de esto? Con tu personalidad, tu experiencia de vida y todo lo que has hecho para hacerlo hasta este momento Sí ¿Qué es eso? ¿Y Petra? Hey, todos conocen a Petra, mi nuevo amigo super cercano Nosotros estamos super cercanos ahora ¡Pinche conveniente! ¿Qué es esto? ¿En qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Tienes algo? Solo muñece con los sentimientos de los escritos de Jesús Si no hubo conocido yo Es feliz que no nos acompañe con Jussi Pero, oye, nos ganamos Parece que tenemos unos amigos y sus tiempo en necesidad Y luego de nuevo Nosotros construimos un maldito zombie Nosotros lo hicimos bien, ¿no? Nosotros hicimos bien, ¿no? Quiero pensar que esta parte en el atrás para ver mejor Nosotros somos una mesa de victoria Qué sutil Hurry, we're supposed to meet in the alley over there Dark dark very dark in here That's weird. He said the dark creepy alley close to the gates, but he's not here Maybe he's late. Are you sure this is the dark creepy alley he meant? Hmm. I was Okay, new plan you stay here just in case this is the spotty meant and I'll look around I guess I could have heard him wrong Then again, I've never gotten a meet-up spot wrong before. Okay, I'll hold down the fort. Thanks, Jesse I'll be back before you know it if he shows up while I'm gone just stall for me Okay, look at John Un cofre Are you being a way at rats? And just who are you? I'm waiting No, who are you? If you belong here you would know Unless that's all part of the plan I'm supposed to meet with Petra not whenever you're supposed to be Give me one good reason why I shouldn't walk out of here right now You want to wait for this? Okay I'm a very busy man Ni pedo, we're going to talk about what's going on You're the guy who needs to be with her skull, right? That's a cloud, you idiot Too many people know my business already Do you have the skull? Uh, well You do or you don't You do or you don't Uh, well Ivor Oh, there she is Sorry, I'm late But good things are worth waiting for I've got what you ask for If you have what you promised us You didn't say anything about an us when we first met And I don't like surprises If these are the sorts of people you associated with Perhaps we should call the whole thing off My friend is fine, right, Jesse? There's no problem here Let's not be too hasty, okay? This is just a little misunderstanding I'm cool if he's cool It's settled then, they're both cool Proceed then Proceed then I'll take that diamond now Take it You've earned it Uh, this isn't a diamond No, it's Lapis Hijo de puta All the dirty, underhanded tricks to Paul I can't believe that that guy got one over on me Let's go after him Ah, por supuesto, no manchon Ay, perdón Jejeje, fue sin querer I'm either getting that diamond Or I'm getting my skull back I know, or you'll make him pay, right? Right? Come on Have you seen him anywhere? I lost him Then we'll just have to find him again Go Boletos agotados Ay, wey, yo así que pedo Pero, vamos a ver todo primero, digo Igual y ya se nos perdió el wey, de todas formas No, we won't find him just standing around There he is Gabriel Gabriel Uh, que la chingada Step aside, please I have just one question Hold all your questions until after the keynote Put the keynote sold out Hold all your questions anyway A ver Oh, y un DJ atras You guys think Gabriel fans or something? To that has sold out Uh, que la chingada Es no que corrias con ship Con, con, con ship corris Um Ok Oh, ahí esta con ese wey Es el cuate Thought you could just wiggle right out of that trap, didn't you? Well Wiggle as much as you want You're not going anywhere Axel, listen up Any chance you've seen a Creepy looking beardy guy anywhere? No Petra told me what happened I'm keeping an eye out for him La estoy buscando Ok, so I got a little distracted It's just this machine presses all my buttons Unnecessarily complicated And mean to birds for no reason It's just, when something like this calls, you gotta answer Stop messing around, we need your help I was looking, I swear I've just got a short attention span Deficit de attention Have you seen Ruben? I was hoping he might have made it to town while I was distracted Haven't seen hide nor hair But I'm sure he's fine, he's a tough little ham Un jamón muy duro Axel All right, all right, I'll look After I watch one more chicken get home Este güey todo tarado I see you now weirdo Ahí está el rarito Correle, wey Quítense la chingada, pinches pezumas Oh, que la canción How's your stupid pig? I hear intense heat cause his brain damage Aiden, you idiot Hey, who are you calling an idiot? A ti, estupido Hey A huevo, wey Ya se está defendiendo El güey ya está prendiendo las reglas De ser culey o no ser culey, va? Ay, boy Aquí está el güey este No es, no? Hey, what do you think you're... What do you think you're doing? Oh, I'm sorry Get away from me I said I was sorry Ruben? Is that you? Está con el de ese güey de ahí Con que chuletas aquí Nothing sticks to your ribs Quite like a juicy pork chop No, no? Ruben! What's the big idea? I'm trying to run a business here That's my pig! Oh, really? Well, I found him out in the woods So I think that makes him my pig Not the fattest pig I've ever seen Well, you should cook up real nice anyway Give him to me now You wouldn't be threatening me, would you? What if I am? I'm not interested in arguing with you I might be amenable to some kind of trade Not that you look like you've got much of value I gotta get some kind of return on my investment I gotta get some kind of return on my investment Give me back my pig All right, you little maniac Fine Take them It's yours Ah, we're on Ruben I'm sorry, Ruben I never should have let you run off in the woods And it's that it's a small dog, right? No, it's not big Okay, there's this guy Ah, that's crazy What do you try with the chicken balls Up there, we Oh, wait It's not bad Oh, wait You're not bad Remember that thing I had to go do with Petra? Long story short, we met up with this guy He cheated me and Petra on a deal And now we're trying to track him down. You in? Oh, I'm in all right Any sign of him? I thought I saw him earlier, but it was just a false alarm Wait, there he is! Looks like he's heading towards the hall We're gonna have to get past that usher to follow him Let's go! So, yeah, hey What would it take to get us inside tonight? Uh, tickets? Ha 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 Oh, what a idiot That was a good one, you should laugh This might sound crazy, but we're actually on an important mission I hope your mission came with tickets to the show, cause I mean otherwise Chicken! 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 It's gone You're totally fine You were totally cold, dude She's not running tired It's just like they wouldn't get us I'm looking for a house This is how I have to get out of here I'm trying to find the show I'm trying to find out Any other bright ideas? Let's go. Let's go. We need a distraction A lot of chickens running around might be a distraction Shoot shoot Get outta here Usher is afraid of chickens What would you say if I told you I want to break this guy's chicken machine para crear la madre de todas las distracciones. Pero tienes que romper esa panza de blanco. ¿Cómo vas a alcanzarlo? Vamos a mirar. Hay que haber algo que podemos hacer. Hmm... I bet I could reach that glass with a slime block. One block of the slime. Okay. Oh, hey, we meet again. One slime block, please. We don't give out slime blocks here. Just slime balls. We've got a limited supply today, and we're only giving out two per customer. You could craft your own slime block if you had nine slime balls. I'm really sorry about earlier. I honestly thought you were someone else. Apology accepted. A round of slime balls for everyone, please. This is only eight slime balls. We need one more to make a block. Okay. We need to find another way to get some more slime. And quick. On it. Máquina de pollos. Aquí está este güey. Qué pedo, Ruben. Ruben, I need your guidance. What would you do in a situation like this? I hear your brother. Oh, aquí está esa madre, güey. Ah, es con el güey con el que tengo que hablar. Hey, Lucas. Can you do me a favor? Anything's possible. I need slime balls. I swear I have a really good explanation. Whatever you guys are doing. Count me in. Thanks, Lucas. Told you he was useful. Oh, man. This guy isn't actually cool, is he? Remains to be seen. It's crafting time. So you guys been building together long? You've got good chemistry. You've got good chemistry. I'm jealous. I'm just saying. I think it's cool. Or it's all filled together. You're totally jealous. How's it going, Jesse? You know how to do this. Oh, te dan las recetas. And every slime, slime. A huevo, eh? Que bobo. A da, one slime block. A ver si no lo acabo qué. I'll take that. Right there. It's all you, Jesse. Give me a boost. Okay. Ok. Allí atrás vendían armaduras, ¿vieron? Y no llega, ¿no? No, ya la cagué. ¡Ay, güey! ¡No me mames! ¡Ay, qué loco! Ahora, ok. Me faltaron cosas por revisar. Me faltaron muchas cosas por revisar, Bandai, eh. La cajetíe. Ok, ahora ya sabemos que hay que revisar todo lo que aparezca. ¡Ahí! Durante esa puerta. ¿Qué hacemos cuando lo encontramos? Hay un millón de formas de jugar esto. Pero, considerando que esto no es mi lucha, seguiremos tu liderazgo. No me preocuparía un pequeño pago. Él lo merece por cruzar a Petra. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Ves algo? Debe haber ido de otro camino. Oh, posiones. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Es como si era el baño. Es un lugar para tener una escala. Yo seguro que cualquier cosa encontraré mi Wetherskull aquí. Y si encontremos cualquier otra cosa para robar en el camino, así sea, ¿verdad? Axel, eso no es lo que estamos aquí para hacer. Yo dije que queríamos ganas. No hay ganas ganas que ganas de ganas de ganas, ¿verdad? No quiero ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. ¿Qué es eso? ¿La mejor manera de volver a ganas de ganas? Yo digo que tomamos lo que quieras. Jesse, vamos. ¿Qué? ¿El ganas de nosotros? Deben ser que ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. ¡Suscríbete al canal! Másicamente cosas sobre la bebida. Ok. Ahora ahí está Petra. ¡Vas güey! ¡Muévete! Oh, hola. ¿Es de hierro o es de oro? Pero super flashy. Sí, no creo que este hombre hace mucho luchando. Hey, todavía tienes esa espada de cerdas, ¿verdad? Sí, tuve que agarrarlo a esta cocina de cerdas antes. Ya sabes, para salvar a Rubén. Impresionante. ¿Estás manteniendo? Pero pensé que era demasiado lucho, demasiado pesado. Eh, todavía puede venir en handy. Y... Es super flashy. Ja, ja, ja. Ah, güey. Se la aplicó con la misma. A ver, esperenme. Déjenme ver... Es que por acá había otra... Otro camino. No. Está cerrado. Sí, miren. Está cerrado. Vale. Vamos para acá. Axel Malaón. A ver esto, esto. Uh, take a look at this. You're not gonna believe me, but I swear I had a dream about this. Okay potion, I know this is a big step, but I would be honored if you'd come home with me. Ah, se lo hubiera todo. Yoink. Hey. ¿Qué le da? Jajaja. No de manera que no se vea que su potencia fancy está perdida. Un buen thief siempre cubre sus tracos. Y no mames. Lo fixé. Oh, sí. Lo perfecto crimen. Hay una palanca ahí, güey. Espérame, déjame checar qué pedo con el Axel. ¿Tienes algo? Quiero cobrar eso. Y eso. Solo quiero tocar eso. Un hongo. Jajaja. Está bien pendejo ese güey. Hasta allá arriba cae que brilla. Oh, aquí hay... Uy, no mames. Aquí están todos, güey. Oh, se va a abrir aquí con la palanca, seguramente. Hey, Lucas. ¿Tienes algo? Uh... ¿Quieres un manual de instrucción? ¿Cómo construir una caja de villano con todos los objetos? Esa es de un mod. Lo que acabo de decir. Y es una poción de vida esta rosita, ¿no? Hey, Ruben. ¿Tienes alguna idea? ¿Qué es eso, hermano? ¿Tienes algo? Ah, huevo a mi sabueso. ¿Tienes algo ahí? Buena trabajo, Ruben. Ok. No, la vayas a jalar, espérate. Uy, qué bueno. Vamos a hablar con ella. ¿Tienes algo? No es un hongo cuando se trata de enchante. Esto es algo bastante avanzado. No, ok. Es para allá. Hasta arriba se veía. Nos vamos a darle, Van Dury. El bloque de comandos. Qué loco. Ah, es el Wither. ¿Qué es todo esto? Sol Sand. Estaba en todo lugar en el nether. ¿Qué es ese bloque en el medio? Nunca he visto uno de estos antes. Me sorprende. Me sorprende si solo tomo un mirante. Espérate, espérate. No, 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 no. ¿Te sientes eso? Es... casi pulso. No toques eso, Olivia. Estaba solo curiosa. No olvides de lo que estamos aquí para. Tienes esa espalda. Sí, güey. No mames. Es que es el bloque de comandos, güey. A ver. Hey, mira esta cosa. ¿Qué crees que podría ser? Solo sé que quiero. ¿Qué es lo que pasa con ti? Ok, quién sabe qué pedo. Pero no sabía que necesitaba ahora bloque de comandos para hacer algo ítero. Entonces... Buenas noticias. Buenas noticias. Tres calaveras. Pero... ¿Qué diablos? ¿Por qué riesgo mi nariz por esa espalda si ya tiene dos de ellas? Estaba en una velocidad para hacerlo, también. Tiene que haber algo más grande que ocurriera aquí. Algo que simplemente no vemos. Tiene que ser conectado ahora mismo. El cesto con las espalda fue escondido aquí con todo lo demás. Tiene que significar algo. ¿Pero qué? Creo que sé lo que está pasando aquí. Sousand, más tres espalda de espalda. Esa es la receta para un espalda. Pero... ¿Un espalda? Esa es... Esa es... Uno de los peores monstruos que hay. Venimos aquí para encontrar la espalda. Bueno... Lo encontramos. Tal vez deberíamos agarrarlo y salir de aquí, mientras que aún no lo podemos. Ok. Ah, chicos. ¡Scanter! ¿Qué pedo? ¿Para dónde voy? No seas mamón. Escondite, ok. Ahí está el güey ese. Se ve esos güey, se ve ahí al lado y no los vio. ¡Ja! ¡Ah, huevo! ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh! ¡Uy! Uy, ahí ha valido. ¡Hola Ivor! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Hey! ¡Tú! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te viste? ¡Lleguélo solo! ¡Sí! ¡Vuelve, amigo! ¡Tú también! ¿Te seguiste aquí? ¡Tienes pensado que pudieras simplemente engañarnos y salirnos con eso! ¿No? ¡Estamos aquí para proveerte que te equivocas! ¿Qué vas a hacer sobre eso? ¡Tengo lo que quiero y tú tienes exactamente lo que obtuviste! ¡Vamos a salir antes de que te salga! ¡Vamos a salir! ¡Nos sabemos lo que estás haciendo aquí! ¡Soul Sand y tres conciertos! ¡Estás construyendo un concierto! ¡Hm! ¡Estás más inteligente de que te veas! ¡Hey! ¡Nos nadie habla con mis amigos así! ¡Ahora abro tu boca! ¡O no! ¡Claro! ¡Tú has perdido demasiado de mi tiempo ya! ¡¿Dónde te vas?! ¡Si no te crees de tu propia voluntad, ¡puedo retirarte de ti mismo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué pedo, güey! ¡Babum! ¡Abajo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ahí está vos! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Qué loco estás! ¡Puedo! ¡This is so exciting! ¡It sure is! ¡And now, for the first time ever here at Endercon, we are very proud to present... ¡The one! ¡The one! ¡The only! ¡Gabriel! 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 ¡We love you! ¡Please! ¡Please! ¡Thank you! ¡Are! ¡You! ¡With! ¡Me! ¡Yes! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Guys! ¡Where's Lucas! ¡I thought he was right behind me! ¡Well, if he's not here, the only place he could be is! ¡He's still down there! ¡Ivor's got an iron golem and all the ingredients to build a wither down there! If he were to unleash it in this crowd of people, we have to act fast! It just so happens that the greatest warrior of all time is in the building. We should ask Gabriel for help. Ok. Entiendo. ¡Gracias! Quiero que te vayan a saber que estoy mirando... Solo tenemos que empujar a esta gente para llegar a Gabriel. Ok. Vamos a ver cómo nos va, banda. La goma, putos. Y se me cerró. Quietense la chingada, estúpidos. Hay un muestro en el sótano, todos estamos en peligro, necesito tu ayuda. Nuestro amigo Lucas está en peligro. ¿Es así? Bueno, como todos sabéis, el peligro es lo que hago lo mejor. No estoy confiando. Mi amigo está en peligro con un golem. Eso parece ser serio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Just tell me first. Do you really believe? Anyone can be great? With enough hard work? Yes. No, no. No, no. No. No, no. Ivor? ¿Esto es realmente tú? ¿Por qué no les digan la historia real, Gabriel? Veo que el tiempo te ha hecho mal. Y te ha hecho un maldito más grande. Ahora estas personas les prometen la felicidad. Y estoy listo para la entrega. Alguien deténganlo. Esto puede ser bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, no mames. Pensé que sí lo iba a detener. No mames. Casi no le presiono bien. ¿Ahora qué pedo? Eso no lo hacía el Witcher. Oh, se va haciendo más grande, ¿no? A la chingada, Gabriel. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Es después de mí, no de tú! ¡Ay, güey! ¡Órale, qué loco! ¡Ah, pero el... Con el pinche de mar este de comandos, ¿no? ¡Qué maldito Gabriel! Parece que la verdadera granidad no está fuera de su rage. Puede que no sea capaz de despedir a esta creature, pero yo lo puedo. ¡Creature, retrate! ¡Creature, retrate! Estúpido, no te va a hacer caso ¡Retreat! ¡Retreat! ¡Se ha perdido el control de esto! No hay necesidad de estar alarmado, mi amigo Tengo un elixir que destruirá a esta criatura ¿Esa poción es eso? No mames ¿Qué? Imposible, debería haber funcionado Yo tomé tanta importancia Es la mala poción Jesse, tú tienes la verdad ¡Los diabos, estás arruinando todo! ¡Jesse, lo saca! Ok ¡A la mierda! Y ya lo cerró el hijo de la chincuada Se está protegiendo Sin el bloque de comandante expuesto La poción es... ¡No iba a pasar así! ¡Arval! ¡Vuelve aquí! ¡Jesse, ayúdame! ¡Jesse, ayúdame! No mames, le estoy ayudando con... Con la mano... Con la mano derecha ¡Jesse, ayúdame! ¡Y 공en civil! ¡Jesse, ayúdame! ¡Jesse, ayúdame! Lo recordarán Pues bueno banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado La verdad No me estaba esperando A que se guardara Ya para terminarlo Y bueno La verdad Se me está poniendo interesante Me estoy quedando bien picado Si ven que de repente Me quedo Sin hablar O Estarles leyendo los subtítulos Es porque estoy picadísimo La verdad Está muy interesante Y espero Que siga así el juego Y que podamos Luchar contra esa cosa Pinche Wither Con tentáculos Gigantesco Y demás Todo raro Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye